tengo una idea y si obviamente hay dos cosas bien importante la primera que tú no te enfrentas a la rotación de cinco lanzadores como la season tú coges quizás te domine el primero la rotación del equipo contrario y el segundo y no todo el mundo tiene un segundo muy buen punto es un excelente punto de verdad es verdad claro va a tener los mejores pitcher enfrentándote a ti es verdad todo el tiempo y hay hay equipos hay equipos que tienen tres pitch el sólido y te usan en toda la serie en el cuarto pero te lo traen en relevo largo relevo relevo o sea que para mí eso es un ajuste bien difícil entonces las hizo pero tú te enfrenta un ejemplo del equipo los piratas que él hace de ellos como un tercero una rotación buena y por eso se ponen tantos números exagerados ahora hay estos jugadores que no son súper estrellas no tienen nada que perder porque son jugadores que tú no estás exigiéndole porque por el costo por el contrato por nada de eso no le exige lo mismo que un aaron josh que un book y ver que un otani y esos jugadores son los que aprovechan que el pitcher quizás se confía un poco más le mete más resta para guardar los lanzamientos para los tipos grandes y yo creo que esa es la segunda la segunda opción no creo que porque es demasiado o sea estamos hablando que cuando vamos a podemos buscarlo la información completa de los mvp o sea no nunca vemos al caballo del equipo o casi nunca vemos el caballo del equipo tenemos un ejemplo bien claro que es el peor de todos alex rodríguez alex rodríguez no bateaba nada en los players no bateaba absolutamente nada pero también vemos tipos que no han tenido la suerte de llegar a play 2 como mike trau que hay que ver si si bateaban pero como no llegan pues hay que ver esas cositas y hará tampoco lo está pasando muy bien está haciendo contacto ahora mismo los doyels tienen cinco o sea de los de los de los seis cinco porque ya usaron este año entre seis y siete en la rotación por la lesión y todo eso y tienen como cinco en la lista lesionados así que por eso quizás estamos viendo esta esta serie de doyels y padres bien exagerar en carrera o sea los dos equipos batean eso eso no lo podemos mentir pero tampoco hay un pinche como que bien dominante adelante tampoco tuvo sus pinches o sea que este año estamos viendo quizás más carreras el mismo yery score pues ya está cayendo queda también ya no es ese yery score de pirata y de houston donde no la notaban carrera la hacían una quizás ahora la hacen dos y tres y si los yankees volvemos a lo mismo tienen un pinche al otro lado que es bueno tampoco hacen muchas carreras y de eso se trata por eso ahorita dije cansacito yankee porque o sea tenías que ganar los dos en tu casa porque ahora vienes con clay smith y entonces tienes que venir con jerry score está un poquito complicado está un poquito complicado ahora mismo real sigo obviamente sigo siendo diciendo que los yankee en la cena mundial porque no tenemos a vueltimos ni a houston y eso eso es un plus eso mentalmente yo deben estar un poquito liberado porque sabemos lo que ha pasado con houston las últimas temporadas sabemos vueltimos el récord que tiene contra nosotros así que mentalmente los yankee están un poquito aliviados de eso y saben que ese es ese segundo juega en el yankee stadium no se podía perder vamos a ver si no cae en tanta presión y nos podemos recuperar para el respeto